Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Una vez más aterrizo en el campo de batalla, el día de hoy tengo equipado una de las clases de muy pocas ventajas, traigo conmigo la habilidad explorador, con el fin de averiguar si realmente es de utilidad en los enfrentamientos. Tiene una función bastante simple, dispara un dardo que puede localizar exactamente la posición de los enemigos, y aparte de eso, podrás ver claramente las huellas del enemigo. Al disparar el dardo, refleja la sombra del enemigo sin importar que esté detrás de algún muro, para que pueda saber exactamente dónde están. Veamos Crack, quiero que prestes atención, y analices estas situaciones conmigo, hay que averiguar qué ventajas y desventajas otorga esta clase operador no muy usada, si realmente sirve de algo en cualquier combate. Veamos Crack. Intenta escapar este enemigo, pero le será imposible, he logrado causarle demasiado daño y no tendrá tiempo de escapar, está aquí abajo. Podía percibir con mucha facilidad sus pasos, pero parece que no era el último de su equipo, todavía queda uno, pero nadie sabe dónde está, así que tendrán oportunidad de revivir, ya que ya me retiraré de este lugar. Una de las otras ventajas de esta clase operador, es que te permite detectar los pasos del enemigo estando un poco lejos. Podrás percibir toda señal enemiga a gran distancia, si no estás acostumbrado de la clase, te confundirá porque pensarás que tus enemigos están demasiado cerca de tu posición, cuando en realidad están demasiado lejos. Acá abajo hay enemigos enfrentándose, no puedo lanzarme en medio de todos, me posiciono en el tanque de agua, para poder visualizar mejor a mis adversarios. Hay otros tres jugadores abajo, no lo pienso dos veces y me lanzo contra ellos, sin importar que no cuente con una habilidad ventajosa. Quedan dos, he derribado al segundo, queda uno nada más. Este último intentaba salvar las placas, pero se precipitó demasiado. Para salvar una placa al menos tienes que informarte de la situación del terreno, que tus compañeros eliminados te informen. Pero esta vez el tipo se lanzó sin esperar, y terminó muriendo. Trato de avanzar haciendo cobertura con el humo, para no recibir daño masivo, ya que adelante hay dos enemigos. No puedo montarme al techo, tampoco tengo con qué cubrirme. Ni siquiera puedo moverme con velocidad como la ventaja de otros operadores. Rayos, esta clase sí que no da ninguna buena ventaja. Saber exactamente dónde están mis enemigos, eso no es suficiente. Mi opinión personal, para un jugador rusher, esta clase simplemente no sirve para nada. Existe una gran variedad de clases ventajosas en el juego, como también existen algunas que no benefician en nada. Esta clase operador llamada explorador, es una de las que casi no ayuda. Quedarse en medio de un equipo completo no otorga ninguna ventaja para defenderse. Si tu enemigo te rushea de cerca, peor será. Es como si no llevaras ninguna habilidad. Observa esta situación, crack. Ahora mismo me rushea un equipo completo. Si te das cuenta, no puedo hacer uso de mi clase para cubrirme o para escapar. Simplemente pareciera que no cuento con ninguna clase operador. Lanzo humo para cubrirme y crear un poco de distracción mientras mis compañeros llegan. Listo, pude llevarme a dos nada más. Sinceramente, esta clase operadora es una de las peores que existen en el juego. Mi opinión personal es que sus ventajas no ayudan casi en nada. Su único propósito es revelar la posición de tus enemigos. Aunque al lanzar el dardo también revelas tu posición. Y eso no es nada bueno. Para ti, ¿qué habilidad es la peor clase? ¿Y qué piensas sobre esta clase operador-explorador? ¿Crees que sí tiene buenas ventajas? Házmelo saber en los comentarios, crack. Muchas gracias por ver el video. No olvides suscribirte y compartir el video. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!